...donde estaba bastante delgada, ahora, luego de muchísimas semanas de esta premiación, da declaraciones con relación a su peso. Todos comentábamos que lucía como anoréxica, bastante flaca, entonces ella rompe el silencio y dice cuál es su peso, entre otras cosas. Lo más impresionante es que revela que pesa 95 libras. ¿Cómo? No, y tú sabes que cuando... 95 libras pesan nada más las extensiones de Karen. Imagínense eso. Ay, Dios mío, ¿por qué no son extensiones? Cuando hicimos el programa de los premios soberanos, que yo estuve en la alfombra, yo hice ese comentario precisamente de que Dafne estaba extremadamente delgada y ya de manera preocupante. Las cámaras la ayudan, ella no se ve realmente así, se ve mucho más delgada de como se ve en la pantalla. Hay fotografías donde realmente se ve el cuerpo deprimido de Dafne, se ve triste, está muy deteriorada la piel y pareciera que efectivamente es anoréxica o bulímica porque ese tipo de personas que constantemente se inducen, se provocan el vómito para no digerir la comida, a través de los ácidos se le daña la dentadura y la piel se deshidrata. Pareciera que fuese eso, pero bueno, Dafne abrió la boca, explicó que ha bajado 61 libras. Gracias a una liposucción. Encáñame. Y que ella come hamburguesas y todo tipo de comida gracieta. Bueno, tú sabes que depende del método que ella utiliza para rebajar, que no creo que solamente haya allí una liposucción. Déjame decirte que cuando tú rebajas mucho con ejercicios, es muy probable, o sea, la manera de tú coger las libras, no las coge, me pasó a mí. Yo rebajé como 15 libras hace como 4 años y las rebajé haciendo ejercicio y no volví a coger una libra jamás en mi vida. O sea, que puede ser verdad que ella coma hamburguesa y todo lo demás y no le haga nada. Recuerden también que Dafne durante mucho tiempo, muchos años, estuvo luceando con un peso, con sobrepeso. Estaba una imagen muy gorda, estaba no tan obesa, pero sí estaba gorda. Ella tenía una imagen parecida, un cuerpo parecido a Tania Valle. Exacto, entonces rebajó con... Cuerpo de pastel en hojas, ¿se refieren a eso? Ajá, ajá. Rebajó con un método, ahora lo veo mucho más delgada, pero es preocupante. La población y el medio en sí hablaban de esto, de que ella estaba muy delgada, que es lo que está pasando con Tania. Ahí hay bariátrica, mi hombre. Pero el que por su gusto muere, que la muerde en ese pa' gloria. Si así es que a ella le gusta estar, pues claro, pero feliz. Para estar gorda, mejor quédate así. Mira, para tener el cuerpo de la etapa que ella tenía, quédate así. Yo lo que me pregunto es lo siguiente, ponga la fotografía otra vez. Dame un segundo, que ponga la fotografía otra vez. Ponga la otra, que creo que se le ven mejor los senos. Los implantes de ella se ve que son bastante grandes. Imagínense si pesa 95 libras. Mire, el Blasín. Quítale esos implantes, que el implante debe tener como 20 libras. Me pesa como 75 realmente. No puedo tener muy alta tampoco. Ella es bajita. Para que la gente entienda, ella no se hizo ninguna operación de ninguna cirugía bariátrica. Porque ella...